¿Cómo entender a una mujer? Venga Si una mujer dice sí, significa sí No significa no Sí significa no, no significa sí Pero sí también significa tal vez Tal vez significa sí, pero a veces significa no Cuando dicen que no quieren nada, en realidad quieren todo Pero cuando supuestamente quieren todo, no quieren nada Sí Cuando dicen no me molesten, significa molésteme Cuando dicen ajá, 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 significa no me jodas Pero lea bien, porque ajá, ajá, lea bien Pero cuando dicen no me jodas, significa jodeme Cuando ellas dicen ay, tan bobo, significa me encantas Ay no, eso es mucho Ay, príncipe de acá, lento ahí Cuando una mujer te dice, haz lo que quieras, busca qué tiene que hacer No tengo que hacer nada porque se pone brava Bueno Cuando una mujer te dice, no pasa nada, ¿qué está pasando? Está pasando de todo Aprendido, ¿cierto? Si una mujer te dice, estoy aburrida, ¿qué tiene que hacer? Tengo que sacarla a comer, llevarla a pasear, sacarla a ver Netflix y comprarle ropa Eso me gusta, eso me gusta, lo encanta aprendido Si una mujer te dice, vete, quiero estar sola, ¿qué tiene que hacer? No tengo que irme porque si me voy es en puta Eso me gusta Ah bueno, su puetera se gana Cuando una mujer te pide chocolates, ¿qué tienes que hacer? No tengo que llevarle chocolates porque si le llevo chocolates, ella va a pensar que yo le lleve chocolates porque ella me pidió chocolates y ella no quiere que yo le lleve chocolates Ay ya, ya, ya Quiere que yo le lleve chocolates porque a mí me nació darle chocolates Cuando una mujer le llega la regla, ¿qué tienes que hacer? Cuando una mujer le llega la regla, yo tengo que hacer lo que ella quiere Eso me gusta Mal, lo que yo lo mande Lo que se mande Cuando una mujer te dice que no importa Es porque de verdad importa Eso me gusta, has aprendido Si una mujer te dice, tranquilo, vaya, ¿qué tienes que hacer? No tengo que ir Eso me encanta, me encanta Si una mujer te pregunta por alguien o por algo, ¿qué pasa? Es porque ella sabe la verdad Ya lo sabemos todo Para evitar una pelea con una mujer, ¿qué tienes que hacer? Cuatro años de investigación ¿Y por qué cuatro años de investigación? Porque a usted quién le entiende Con esto se hace feliz a una mujer ¡Lea, Lea! Para hacer feliz a una mujer solo necesita ser Compañero, amante, padre, amigo, maestro ¡Lea, Lea! ¡Siga leyendo! ¡Rápido, rápido! Chofé, hermano, educador, plomero, ginecólogo Pero no lo leas así Dígalo con amor Con amor, quiero escucharlo con amor Cocinero, mecánico Con amor, sonriente, sonriente Ría, ría Decorador con amor Ría, ría Psicólogo con amor Ría Psiquiatra con amor No Atlético con amor Pero no risa falsa Risa verdadera Cabelleroso Eso, ría, ría Chusco, atento Comprensible, tolerante Decidido, consejero, creativo ¿Y por qué volvió a apagar la voz así triste? Ría Yo quiero que ría Prudente, inteligente No, ría de verdad, ría de verdad Apuesto, dulce Fuerte, amoroso Pero risa falsa no Fiel, novio, amante ¿Y por qué lo dice tan falso? Esposo y ante todo Que gane mucho dinero Ay, sí Y si una mujer dice Que 5 por 5 es 15 Así es Pero no, 5 por 5 es 25 ¿Y si yo digo que es 15? No, porque 5 veces es 5 por 5 No, yo lo dije Tiene que ser 15 Ay, no Tiene que ser 15 Valentina, pero si 5 por 5 es 25 A una mujer nunca se le lleva la contraria La mujer siempre gana Tenga el plátano